Está aquí conmigo Isabel Pranedi para lo que habíamos prometido, hablar un rato de volei, estoy haciendo tiempo para que termine de acomodarse, y también de básquet. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás Fede? Muy buenas noches para vos y para todos. Bueno, en primera instancia vamos a ver y a escuchar la palabra del presidente de la Asociación Santa Fecina de Volei, me refiero a Fabián Bochatay, quien va a hacer un breve comentario de lo que ha sido, lo que es el nivel de la competencia local, justamente de la Liga Santa Fecina local, que ya ha entrado en certamen de definiciones, tanto en la rama masculina como así también en la rama femenina, y cómo está posicionado la Liga Santa Fecina con respecto a las demás categorías de nuestro país. En Alvear, restrenamos nuestra casa ampliando y remodelando la sucursal número 1 de calle Alvear y Luciano Molinas, aquella que hace 43 años comenzó como un pequeño almacén. Visitanos y sorprendete con el súper más lindo de la ciudad. Alvear, somos del barrio. ¿Cómo calificás el nivel de la competencia local y cómo está la Liga Santa Fecina con respecto a las demás categorías de otras ciudades y regiones? Bueno, evidentemente esto parece reiterativo, pero Santa Fe es un polo de desarrollo y de formación de jugadores muy grande. Las selecciones argentinas toman de Santa Fe, el primer manotazo es Santa Fe. Santa Fe como provincia, Santa Fe como ciudad, Rosario y algunas localidades del interior. Pero como contexto, la provincia de Santa Fe ofrece un mercado realmente muy interesante. Hoy, selecciones argentinas menores, mitad de los planteles pertenecen a la provincia de Santa Fe y de la ciudad. Tal es así que ahora los cierres de temporada nos está complicando con algunos clubes que se les llevan los jugadores a la selección. Ahora viene el sudamericano menor y se han ido chicos y chicas y estamos jugando a los finales. Entonces, bueno, por ahí estamos viendo qué hacemos si corremos o no corremos a la fecha. Pero hemos acordado que cada club va a jugar con lo que tiene porque a todos nos afecta por igual. Depende de las categorías de selección. Comienzan las ligas argentinas de mayores y los jugadores de Santa Fe están siendo tomados y llevados. Comienza ahora un mercado de pase interesante donde se van a jugar como refuerzo a clubes que van a jugar ligas argentinas. Santa Fe este año vuelve a presentar 7 equipos, 7 clubes que van a jugar ligas argentinas, tanto en damas como en caballeros. Eso también es un parámetro que lo vamos midiendo. Otra vez hace una apuesta más fuerte que la del año pasado. Hay 4 clubes de la ciudad de Santa Fe de esta asociación que van a jugar ligas argentinas. 3 de caballeros, perdón, y 2 de damas. Lo que pasa es que Villadora juega damas y caballeros. Pero son 4 clubes. Aquí también y se está haciendo un acuerdo nuevamente con Lotería de Santa Fe, con la Secretaría de Deportes de la provincia, que nos permite apoyar esos clubes para que puedan financiar su campaña jugando ligas argentinas. Hay que hacer muchos kilómetros, viajar por todo el país, jugar Wicuen, ida y vuelta. Así que el nivel sigue siendo muy alto. Y vamos a torneos importantes. Hace dos semanas, torneo de primera división de libertad, donde participan más de 100 clubes que vinieron hasta de Uruguay. Y terminaron las semifinales casi todas llenas con jugadores de esta asociación. Así que comparativamente con el resto de las provincias estamos muy bien en distintos aspectos. Tanto a nivel clubes, a nivel de competencia y en lo individual como desarrollo de jugadores. Allí pasaba entonces la palabra de Faián Bochatay. Primera parte de esta entrevista que seguramente mañana estaremos compartiendo la última parte. Dejando de lado lo que es el volei, pasamos al básquet, en la cual Unión sigue a paso firme con lo que es su andar en el TNA. Quinta presentación del conjunto de Simenzuc. Quinta victoria. Compartimos imágenes del triunfo de anoche ante Tomás de Rocamora. Venia García, GNC, equipos importados y nacionales. Venia García, GNC. La verdad que es una barbaridad. Porque hay que decir, Unión está jugando muy bien al básquet, además de ser un equipo efectivo. Pero lo de Tomás de Rocamora, yo creo que con 12 ya es asociación ilícita. Tienen que tener cuidado. ¿Por qué esa...? Porque la verdad que son una banda. Juntaron un grupo y ven qué puede pasar dentro de la cancha. No fue una buena noche de Tomás de Rocamora y eso la aprovechó Unión. Anoche venciéndolo por 88 a 75. En la cual Unión jugó 35 minutos, bien digo, de manera excelente. Tal cual lo viene haciendo, respetando su estilo de juego. Con un eficaz y contundente, ese hombre que... Terren Dorsey, 78% de efectividad, 22 puntos, 3 recupero. Tremendo la mente del americano de Unión. También se destacó este hombre, Pedro Franco, que anotó 15 puntos. Pero que es la gran preocupación en vistas al próximo partido de Unión. Que va a ser mañana por anoche en la ciudad de Colón. Ante la Unión, justamente de esa localidad enterriana. Esta va a ser la segunda parada del conjunto rojiblanco en esta gira que tiene Unión por la provincia de Entre Ríos. Ayer jugó en Concepción de Uruguay ante Tomás de Rocamora. Mañana viene jugada en Colón ante la Unión. La semana que viene vuelve a jugar en Paraná ante Chagüe. Y el domingo 9 estará jugando nuevamente, pero de local, ante Chagüe de Paraná. En lo que va a ser esta primera etapa de lo que es el TNA División Litoral. Unión que es uno de los dos equipos que hasta ahora siguen invictos. El otro es Esportivo 9 de Julio de la provincia de Córdoba. Digo, lo de Unión es muy bueno. Más allá de que marcábamos este rival que nos da el nivel. Tanto Chagüe como la Unión de Colón son rivales de mucho más fuste. O por lo menos esa es la impresión que me dio en estos dos partidos. Ayer le llevó a sacar 22 puntos de diferencia a este equipo. Unión juega muy bien además. Juega lindo el básquet. Tiene mucho que ver eso me parece el 1 y el 2 que tiene. Tanto Pedro Franco como Dorsey. Son dos tipos que juegan muy lindo el básquet. Y que proponen ese tipo de básquet. Y lo acompañan bien. Tiene buen recambio. Bildosa entra muy bien. Es insoportable lo que marca ese chico en defensa. Lleva un muy buen ritmo en ataque. Se ha podido controlar. Aporta de lo suyo de la fuente. Aporta mucho podestad desde el banco. Creo que es un equipo completito de Unión. Habrá que no quemarlo y verlo cuando ya cruce con... Otros rivales que obviamente también tiene y defuste esta categoría. Estas son imágenes, perdón, que me vaya de tema de prensa de Unión. No, no, de anoche. Esto es de la página web del TNA. Que siempre habitualmente suelen subir en lo que es la página oficial del campeonato del torneo. Nacional de ascenso. De la cual suben cotidianamente todos los partidos. Imágenes de ese partido. Muy buena calidad. Está muy buena la idea para que además pueda, por ejemplo, el hincha de Unión, que ayer no lo vio, que no suele habitualmente entrar a la página del TNA, estar mirando hoy lo bien que jugó su equipo y el muy buen triunfo que obtuvo para este 5-0. Como vos bien decías, un equipo que tiene un plantel más completo que el año pasado, con recambio a lo que es la base de Pedro Franco, está Bildosa en el banco, Gabotti de la Fuente, Dorsey y Rodrigo Hack, así también como Podestá, Isola. Pero me había olvidado de Hack, Hack entra muy bien, buenos minutos tiene, Chico de Santo Tomé. También, que son recambios habituales, el caso de Podestá y Isola, de Alejandro Reynick. Muchas gracias, Misa. Por favor, a vos.